Es el sonido de la adrenalina. El Pagani Sonda Revolution es un pura sangre mecánico que puede llegar a los 350 kilómetros por hora. Cuesta 2 millones y medio de euros, solo hay 5 en el mundo, y uno es de Pablo Pérez Compán, que giró en el cabalén como parte de una serie de presentaciones en circuitos nacionales. El auto es diseñado por el argentino Horacio Pagani, radicado en Italia. La verdad que los cordobeses son muy fierreros, así que sabía que iba a traer mucha gente. Y bueno, por suerte nos tocó un día muy lindo, pudimos disfrutar del auto, la gente también. Así que me voy contento que metimos el récord del circuito, así que bueno, vamos a ver si podemos volver en dos años y seguir bajándolo. Bueno, contame cómo se te da esta posibilidad de ser uno de los privilegiados, cinco en el mundo que tienen esta máquina. Sí, bueno, yo tengo una amistad de hace años con Horacio y Pagani. Y él siempre me trataba de convencer de comprar un Rebo que le quedaba uno y yo no estaba muy convencido. Le digo, no, un auto tan caro que no lo podés andar en la calle, estás loco. Le digo, cuando fui una vez a la fábrica a visitarlo, me mostró un Rebo de un japonés que lo tenía allá y fue amor a primera vista. Tal vez le vi la cola del auto a 50 metros de lejos y dije, no, cuando me iba acercando me enamoraba más. Y digo, ok, vamos a construir uno a medida nuestra. Así que así salió. Realmente, sentir, estar en este habitáculo es una sensación única más que todo para los amantes de los fierros, ¿no? Un auto único, cinco en el mundo, que hoy ha girado en el cabalén y que nos hemos dado este pequeño lujito de estar en su interior. Gracias. Le decimos gracias a nuestro amigo ahora. Bueno, es un auto especial que hizo una edición Horacio Pagani de cinco unidades nada más. Y así suena, que suena así. Y así suena. Donde él lo que hizo fue construir un auto que rompa con todos los reglamentos de cualquier categoría. Es un auto pura sangre, dedicado solamente al track day, a lo que es ir a un circuito a disfrutar del auto. O sea, tiene mucha más potencia que cualquier auto de carrera que está bajo un reglamento. ¿Qué sensación te llevas? Inexplicable. No hay palabras. Es una cosa que, no, no. Mil emociones juntas encontradas. Un espectáculo, la verdad. Mucha adrenalina, ¿no? Muchísima adrenalina. Nos hicimos 400 kilómetros con un amigo exclusivamente a verlo. Y la verdad que me voy más que conforme. Feliz. Expectativas súper cumplidas. La verdad que no tengo palabras porque me llevó a dar una vuelta y es increíble. Sobre uno de los privilegiados. Sí. ¿Sí? Sí, sí, me llevó a dar una vuelta, una vuelta y media por todo el circuito y no hay palabras que puedan describir la sensación que tiene de estar ahí arriba. ¿Cómo lo conseguiste? Lo imprimí. En Buenos Aires no pude. En San Juan, bueno, me sacó una foto y ahora está marcado. ¿Lo venís siguiendo? Sí. ¿Fanático del automovilismo? Claro, de Horacio Pagani, más que todo. ¿Y qué sensación tenés ahora de tener cerquita del auto? Nada, impresionante. Una obra de arte. Literalmente una obra de arte. Sí. Literalmente una obra de arte.